3 mejores seguros internacionales para estudiantes No imagina la cantidad de seguros de viajes que existen para estudiantes, cada uno tiene sus beneficios, por ello algunas personas consideran unos mejores que otros. Cuando estás decidido a viajar es importante que cuentes con lo básico, pero si quieres sentirte más tranquilo puedes adicionar algunos beneficios. Número 1, FIAT El seguro de estudiantes promocionado por esta prestigiosa compañía favorece a los estudiantes que se movilizan al exterior, ya sea para iniciar o dar continuidad a su formación académica, efectuar alguna práctica o trabajar. Dichas pólizas de seguro se pueden adquirir para viajes que aproximadamente duran 30 días o para estadías más prolongadas como un año. Esta póliza brinda cobertura de gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización por motivos de enfermedad, accidentes de cualquier índole. Pero de manera adicional FIAT incluye otras garantías que son interesantes y de gran apoyo, específicamente son postergación de estancia del asegurado en hotel por prescripción médica, retorno adelantado por fallecimiento u hospitalización de un familiar, traslado sanitario, repatriación por enfermedad o accidente, traslado de los restos mortales, pérdida o daños de equipaje y defectos personales, tardanza en la entrega de equipaje, reobtención motivada por pérdida de aborto del pasaporte, transmisión de mensajes urgentes, responsabilidad civil de vida privada y gastos de asistencia jurídica en el extranjero. Número 2. Chapka. Esta aseguradora ha resultado ser una de las mejores porque brinda un seguro viajero para estudiantes con ofertas muy accesibles y brindan una cobertura sin límites en egresos médicos. Hay que resaltar que a pesar de enfocarse en los estudiantes, no anticipa el dinero. Por consiguiente, el estudiante debe cancelar todos sus gastos y acusar luego el reembolso a la compañía. No obstante, en ciertos países como Estados Unidos o Japón, esto será un inconveniente porque el servicio sanitario es oneroso. Cobertura. Dichas coberturas son asistencia y repatriación 24 horas en un 100% y egresos reales. Egresos médicos y de hospitalización ilimitados y sin franquicia en 100%, siempre que sean producto de un accidente, enfermedad repentina e imprevisible. Egresos odontológicos de urgencia completamente hasta 1.000 euros. Seguro de equipaje alrededor de 3.000 euros y sin franquicias. Gastos de búsqueda y rescate tanto en el mar como en la montaña hasta 5.000 euros. Movilización de acompañante en caso de hospitalización. Capstone cubre el pasaje de ida y vuelta y las noches de hotel de un familiar. Responsabilidad civil del inquilino, cobertura hasta 100.000 euros. Responsabilidad civil privada en el extranjero, cobertura hasta 500.000 euros y sin franquicias. Opcional cobertura de reembolso de estudios no disfrutados por repatriación hasta 15.000 euros. Número 3. AXA. Con esta aseguradora obtendrás un seguro de viaje que además de ahorrarte egresos inesperados, te certificas de no pagar por anticipado ninguna cantidad de dinero para recibir la asistencia médica en el momento que lo requieras. Su objetivo primordial es garantizar tu tranquilidad al estar lejos de tu país natal. Para ello contarás con asistencia médica 24-7, cobertura para egresos por odontología de emergencia, regreso adelantado, repatriación, reembolso de clases perdidas por enfermedades, entre otras más. Coberturas primordiales. Cobertura de gastos médicos y hospitalización. Cobertura médica de hasta 100.000 euros. Transporte o repatriación sanitaria. Al sufrir una enfermedad o un accidente, se procede al traslado a su país natal. Vuelta anticipada. En caso de hospitalización o fallecimiento de un familiar, debes adelantar el viaje de vuelta adquiriendo tu boleto. Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente por accidente en viaje. Cuentas con una cobertura máxima de 30.000 euros. Robo, pérdida o daño del equipaje. Goza una cobertura de hasta 2.000 euros. Viaje de compensación al ser repatriado por una enfermedad o accidente cuando, al recuperarte, serás devuelto nuevamente al país donde curses tus estudios. Son innumerables los beneficios que brindan cada uno de los seguros internacionales para estudiantes. Sin duda, han pensado en cubrir todas las adversidades que pudieras sufrir en un viaje hasta llegar a tu lugar de estudio, donde al experimentar alguna adversidad, el seguro está para cumplir sus funciones. Cada uno de los seguros de estudiantes te protege mientras estudias. ¡Suscríbete al canal!